Gracias por ver el video. Aleluya, resurrecit, sicudixit, aleluya, ora pro nobis deus, aleluya. Cada 2 de febrero puntualmente la Iglesia Católica celebra la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación legal de María Santísima. Ingresa el celebrante al templo con una vela encendida y da luz a cada uno de los participantes que tiene en su vela y así todo el templo se ilumina de esa luz nueva de candelas. Por eso es la fiesta de la Candelaria. Antes de la pandemia estuve de vacaciones en Brasil y allí vi que al terminar la ceremonia sucedió algo increíble. Se la llevaron en andas al mar porque esa misma celebración es compartida con Yemen ya. y toda la costa, todo el mar, río de Janeiro, hasta Montevideo, en muchas otras orillas también celebran. Es increíble la diosa del mar y toda la costa es una fiesta. Allí la multitud enciende en la arena un lucerío de velas y arroja a las aguas un jardín de flores y también perfumes, collares, tortas, caramelos y otras coqueterías y golosinas que a ella tanto le gustan. Entonces los creyentes piden un deseo y se siente la fe y la playa iluminada enciende todos los corazones y se pide se pide el mapa del tesoro escondido, la llave del amor prohibido el regreso de los perdidos, la resurrección de los queridos y mientras los creyentes piden sus deseos se realizan quizá el milagro no dure más que las palabras que lo nombran pero mientras ocurre esa fugaz conquista de lo imposible los creyentes son luminosos y brillan en la noche cuando el oleaje se lleva a las ofrendas ellos retroceden siempre de cara al horizonte para no dar la espalda a la diosa y a paso muy lento regresan a la ciudad deseando que el mar regale todas las esperanzas y aman ya nos hacen ahora dos naveganches la luz las velas la fe espectacular de verdad de verdad cuando hablo de espectáculo hablo de esto lo que acaba de hacer Marcela es como toda la para infernalia toda la creatividad toda la propia experiencia como se mezcla con el texto es yo no sé si se ve mira tengo pestañas postizas ay que hermoso se te ve un maquillaje muy lindo se te ve pero claro vos también estás con los lentes pero tengo muy baja resolución en la cámara de la computadora hubo una producción se te ve espectacular se te ve espectacular y creo que has adaptado muy bien el texto y lo has mezclado muy bien con tu propia experiencia y me encantó eso que dijiste de la pandemia acerca de antes de la pandemia lo que te había sucedido precisamente eso es como muy valioso porque nos conecta directamente con tu realidad y pasa nos conmueve también ¿no? como que esta persona es como yo también antes de la pandemia yo viajaba o quizás también fui a Brasil aunque nunca haya ido a la fiesta de Yemanya pero quedó espectacular tienes mucho ángel también mucho duende en lo que estás haciendo se ve que hay mucha pasión y poca vergüenza también poca no, cero cero claro no la conozco y no hay miedo tampoco a hacer el ridículo que eso es muy importante no tener miedo a hacer el ridículo porque uno siempre se puede sentir a veces como lo que voy a hacer puede ser un poco tonto no va a estar bueno y no vos te lanzaste hiciste lo que quisiste y eso está muy bueno siempre va a salir bien o sea la única forma de que salga mal es que no sepas leer el texto que tienes pero como vos la tenías re clara pues mira salió espectacular así que gracias gracias bueno si ahí te aplauden los compañeros gracias 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 gracias